Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor Y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país Que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte Pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti A ustedes son los de la cancha Millones los que alentamos Y es que el pecho se me ensancha Cuando tus goles gritamos Soy tan hincha como tú, selección de mis amores Por eso yo creo en ti, pa' defender mis colores Porque yo creo en ti, vamos, vamos, pero 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 Porque yo creo en ti, vamos, pero Porque yo creo en ti, vamos, pero Porque yo creo en ti, vamos, vamos, pero Porque yo creo en ti, vamos, vamos ver Porque no creo en ti, vamos, vamos, Perú Porque no creo en ti Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país, que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti, porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú